En primer lugar quiero darle nuevamente la más cordial bienvenida a los directivos de Volkswagen Mundial que están presentes en la inauguración de esta planta, la número 100 en el mundo, lo que sin duda tiene una significación emblemática, relevante y particular para esta gran empresa y también para nosotros los mexicanos. Y que además con la inauguración de esta planta, número 100, viene a reforzar el crecimiento y desarrollo de este puerto interior de Guanajuato, lo que favorece realmente a la capacidad generadora de mayor desarrollo y riqueza de nuestro país. Volkswagen es una empresa ligada a la historia de las últimas décadas de los mexicanos. Volkswagen es una empresa con asiento en México desde hace ya varias décadas y que estoy convencido que la historia de muchas familias mexicanas les lleva a recordar o a tener presente y a ser parte o tener en su patrimonio quizá un auto producido por esta empresa. Está en el léxico de los mexicanos como el tradicional bocho o bochito. Yo creo que las familias mexicanas, muchas familias mexicanas tuvieron o se trasladaron en algún Volkswagen, en algún bochito porque lo eran vehículos particulares o vehículos públicos y de hecho lo siguen siendo en algunas partes. Yo celebro realmente la inauguración de esta empresa, por eso es para mí muy satisfactorio que en mi carácter de presidente de los Estados Unidos mexicanos pueda realizar mi primera visita a Guanajuato en este carácter para inaugurar esta importante planta de motores de Volkswagen. Segundo, ocasión también para comprometer con las autoridades estatales el compromiso del gobierno de la República para trabajar de la mano en la concreción de proyectos, como señalé, beneficien a los guanajuatenses y a los mexicanos. Pareciera que el señor gobernador no venía preparado, pero aquí ya me entregó varios proyectos que se sacó de la manga. Señor gobernador, yo los recibo y acuso o recibo de ellos y daré instrucciones a las áreas del gobierno para que los podamos revisar. El propósito de mi gobierno, insisto, es trabajar muy de la mano de las autoridades locales en una estrecha y real coordinación de esfuerzos que nos permita ampliar nuestra capacidad para detonar mayores beneficios para los mexicanos y para los habitantes de las distintas entidades del país. Gracias.